El año 2023 El año 2023 estuvo marcado por la guerra de Ucrania y Gaza en el plano internacional, la carecía de la vida, los fenómenos climáticos sin precedentes y una era hitleriana que nació en Centroamérica, específicamente en Nicaragua, comandada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin duda, las noticias buenas fueron escasas, pero lo suficiente para resistir y vencer. A continuación, les presentamos un resumen de las noticias más impactantes desde Nicaragua. Nicaragua La operación se empezó en una base naval en North Pole, Virginia, la noche del 8 de febrero del 2023. Hasta esa hora, un grupo de 10 diplomáticos estadounidenses se enteraron de que se trataba la misión para la que habían sido invitados. Así lo relata una crónica publicada en la página de la Asociación Americana del Servicio Exterior. Francisco calificó como una dictadura hitleriana al régimen sandinista en Nicaragua y expresó que Daniel Ortega padece de un desequilibrio mental, al mismo tiempo que exaltó al obispo encarcelado Rolando Álvarez, de quien aseguró quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Ha ordenado congelar las cuentas bancarias de la Iglesia Católica en el Banco Lafice, según afirman fuentes eclesiásticas que piden mantenerse bajo anonimato. Según una de las fuentes, no pueden realizar movimientos de dinero. Sin embargo, las autoridades bancarias no les han informado sobre los motivos de esa medida. Esto evidencia la guerra frontal y odio que tiene el régimen contra la Iglesia desde que el Papa Tilda era Ortega de maniático y desequilibrado. Régimen de Nicaragua anuncia con alegría la llegada del presidente iraní acusado de crímenes de lesa humanidad por amnistía internacional. Con alegría, Rosario Murillo, vocera del régimen, anunció la llegada del presidente de Irán. Pareciera como si estuvieran esperando la llegada de un dios o de un rey, por la intensidad de la que hablan de su llegada a Nicaragua. Pero lo más interesante de este asunto es que muchos desconocen que en sus tiempos de juez en los años 80, el mandatario iraní firmó la ejecución de 4.500 disidentes políticos según Amnistía Internacional. Régimen de Ortega ordena confiscar bienes de los 222 desterrados políticos. En nombre de la paz que preguna la dictadura Ortega Murillo, es de lo que se volvió a valer a través del Tribunal de Apelaciones de Managua para despojar de sus bienes a los 222 desterrados políticos. La sentencia tiene fecha del 19 de mayo del año 2023. Cuatro meses después de llevadas a cabo esas resoluciones, dicen adicionar que se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes e inmuebles que los condenados tengan inscritos. También les decomisarán todas las acciones y sociedades mercantiles. Según el régimen, este acto de expropiación lo harán para que los desterrados respondan por los delitos cometidos y con el propósito de garantizar la paz social. Desmantelada por completo, así quedó la UCA al caer en las garras de un régimen enemigo de la educación. Acabar por completo con la UCA fue el objetivo que logró el régimen Ortega Murillo, quien al mejor estilo de operar de delincuentes, esperó la noche para desmantelar las instalaciones de la UCA, cerrada y confiscada mediante un oficio judicial en el que se acusa, sin pruebas contundentes, a la Universidad Jesuita de haber funcionado como un centro de terrorismo durante el año 2018. Horas después de que el CNU anunció que bajo la administración estatal, la UCA pasará a llamarse Universidad Casimiro Sotelo, un grupo de personas llegó durante la noche al campus universitario a retirar el nombre que estaba puesto en la fachada del recinto. El régimen también inhabilitó el correo institucional de la comunidad estudiantil de la UCA y bloqueó el acceso al Poder Campus, la plataforma donde estudiantes y docentes podían acceder al registro académico, las notas de las clases cursadas y la solicitud de nuevos cursos. Daniel Ortega y Rosario Murillo dieron un nuevo zarpazo a la educación superior en Nicaragua con el cierre y confiscación del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE. Al respecto, algunos analistas consideran que con esta nueva embestida, el régimen envía un mensaje directo a la empresa privada, que nadie es intocable. Violeta Barrios de Chamorro De traer la paz a Nicaragua a vivir sus últimos días en el exilio. Violeta Barrios de Chamorro derrotó en las urnas a Daniel Ortega en 1990, convirtiéndose en la primera presidenta de Nicaragua que además logró reconciliación y la paz de un país devastado por la guerra. Su hablar directo y pausado hizo que se ganara la atemiración de todo un pueblo, cansado de conflictos y de pasar de una guerra a otra. Lamentablemente, la exmandataria sufrió desde octubre del 2018 un accidente cerebrovascular y desde entonces permaneció en su residencia en Las Palmas, en Managua, bajo el cuidado y el amor de su familia, acompañada por personal de salud especializado, según comunicado. A partir de ahora, Doña Violeta se establecerá en San José, bajo el cuidado y el amor de su familia. Nicaragua se ha convertido, gracias a su posición geográfica privilegiada, en el puente por el cual transitan miles de migrantes con rumbo a Estados Unidos. Un creciente torbellino de migrantes africanos, cubanos, venezolanos y haitianos ha hallado en Nicaragua un puente crucial en su travesía hacia lo que para ellos es la tierra de las grandes oportunidades. En lo que va del 2023, más de 450.000 migrantes de varias nacionalidades cruzaron este año Honduras con destino a Estados Unidos. Muchos migrantes entran por puntos ciegos de la frontera con Nicaragua y siguen su camino hacia la frontera con Guatemala, indicó el economista Manuel Orozco a Darío Medios Internacional. Se calcula que más de 800.000 piloneros han emigrado desde la explosión social en el 2018 y la cifra sigue en aumento ante el panorama incierto que nubla la estabilidad sociopolítica de Nicaragua. Nicaragua se ha casi que convertido en una fábrica de funcionarios públicos que emiten documentos falsos a narcotraficantes y el último escándalo envuelve a una registradora civil en Matagalpa. Procesada penalmente por haber facilitado la inscripción como nicaragüense de tres hondureños y posibles narcos que pretendían viajar con parole a Estados Unidos, se halla la registradora civil de Matagalpa, Eva Cardosa González. Según expuso el abogado Yader Morazán, Cardosa González y los demás acusados ya fueron emitidos a juicio por falsificación de documentos públicos. Y esta no es la primera vez que un funcionario de alto poder está involucrado con narcos. Recordemos que el magistrado del Consejo Supremo Electoral, Julio César Osuna Ruiz, fue acusado en mayo del 2012 de ser socio de David Patrón Arce, cabecilla del grupo de narcos conocido como Los Charros, a quienes Henry Fariñas les entregaba droga que el palidejo mandaba desde Costa Rica. Según el Ministerio Público, el palidejo es un narco costarricense enjuiciado en Guatemala por ser el autor intelectual del asesinato de Facundo Cabral el 9 de julio del 2011. Régimen de Nicaragua y gobierno de Costa Rica acusados de fomentar el narcotráfico por dos medios internacionales. El reciente asesinato a sangre fría de un hombre en Cartago, Costa Rica, mantiene a este país en la lupa, pues según una publicación del diario mexicano El Universal, este tipo de crímenes evidencia posibles nexos entre el gobierno costarricense con grupos narcos que siembran el terror en esta nación desde hace años y Nicaragua tampoco se quedaría atrás. La investigación que se titula Desmontando el mito del excepcionalismo nicaragüense, crimen, drogas y economía política de la violencia en un narcoestado, afirma que bajo el impacto del narcotráfico en la delincuencia y la seguridad, es producto de la complicidad entre funcionarios del Estado y narcotraficantes. Fue el pasado 15 de septiembre que la investigación de Cambridge University Press presentó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como un narcoestado, luego de concluir que Nicaragua es gobernada a través de un acuerdo político particular sustentado por el narcotráfico, la corrupción policial y judicial, así como por una mafia de Estado. El amplio documento liderado por tres investigadores cuestiona la fijación académica y política en las tasas de homicidios como indicadores oficiales o incluso predicciones de la violencia y el crimen organizado y en medio de eso señala la caracterización de la sancionada policía como altamente eficiente con el fin de alimentar el mito del excepcionalismo en Nicaragua. Costa Rica desde hace mucho tiempo viene convirtiéndose en una bodega de narcotráfico internacional. Desde Sudamérica hasta los Estados Unidos se deja la droga de paso en Costa Rica. Las empresas y los carteles que están involucrados en el movimiento de la droga lo que han hecho desde hace muchos años es pagar con droga a los locales para su guarda y reserva mientras la pueden transportar y en ese sentido eso significa que en Costa Rica hay una serie de grupos involucrados en el resguardo y mantenimiento de esa droga, de esas bodegas en el país. Esto no se puede hacer si no es con complacencia del gobierno, con complacencia de autoridades políticas de alto nivel, desde el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Seguridad, probablemente también con los agentes que tienen que andar en la persecución de la droga en Costa Rica. Corte de la Haya falla a favor de Colombia y rechaza pertención de Nicaragua de ampliar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Nicaragua demandó a Colombia en el 2013 buscando ampliar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Después de 10 años, la Corte Internacional de Justicia de la Haya dictó el fallo a esta última demanda con 13 votos a favor y 4 en contra. De esta forma, la Corte Internacional de Justicia pone fin a una disputa que ha durado 22 años. El alto tribunal decidió que el territorio marítimo siguiera bajo los derechos de la explotación y exploración de Colombia. Se trata de una disputa histórica entre ambos países por una zona con reservas de gas y petróleo. Jezabel fue la esposa del rey Acap de Israel, era hija del rey Tiro y Sidón, y sacerdotista de Astarte. Como pagana, introdujo su religión en Israel y mató a los adoradores de Dios, persiguió a los profetas y mantuvo a centenares de profetas de Baal, a quienes Acap construyó un templo en Samaria. De acuerdo a la historia bíblica, Jezabel se aferró a oponerse a la adoración del Dios de Israel y en su lugar adoraba y promovía a la adoración y culto falso del Dios de Baal. También fue muy cruel con sus sirvientes y se involucró en la matanza de muchos profetas. En resumen, ella quería ser la reina y poderosa de todos. Esta historia tiene algo de similitud en lo que la vicepresidenta de Nicaragua ha hecho desde el 2006 y poco a poco se ha encargado de demostrar su ley y poder a su gusto y antojo. Con el desalojo de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y la magistrada Yadira Centeno de la Sala Civil en el Alto Tribunal, quienes fueron rápidamente enviadas a sus viviendas, demuestra que la Corte está descabezada en todos los aspectos. Control descabellado a la propiedad de Nicaragua. La Asamblea Nacional aprobó el 31 de octubre la Ley de Ascripción del Sistema Nacional de Registros que ordena que todos los registros públicos pasen a la administración de la Procuraduría General de la República, institución encargada de confiscar cientos de ONGs canceladas por el régimen Ortega Murillo. En esa sesión, los diputados primero aprobaron una reforma al artículo 165 de la Constitución que deroga el numeral 4 del artículo 165, el cual daba al Consejo Nacional de Carrera Judicial la atribución de supervisar el funcionamiento administrativo de los registros públicos de la propiedad inmueble y mercantil y otras oficinas comunes. Cambios en la policía obedece a la creación de una milicia ante posible golpe de estado del ejército y otra rebelión, dice Roberto Sancán. Un análisis del trasfondo de los más recientes cambios en la policía sandinista hizo el mayor en retiro del ejército nicaragüense Roberto Sancán. Explicó que el régimen está creando estratégicamente una milicia ante el fantasma de un posible golpe del ejército u otra rebelión de los pueblos. Según Sancán, la caída en desgracia de altos jefes policiales como Adolfo Marenco, detenido en el chipote desde el 12 de enero pasado, obedece a que él y otros mandos quisieron competir en actos de corrupción con estructuras ajenas a Daniel Ortega y Murillo, porque se están metiendo a negocios donde ya tienen dueños y deflexiona que están cayendo poco a poco los involucrados. Nicaragua deja de ser miembro de la Organización de los Estados Americanos, una acción que se hace efectiva a dos años de que Daniel Ortega decidió retirar al país del organismo. Ahora Estados Unidos y sus socios anticipan continuar evaluando todas las herramientas para instar al gobierno nicaragüense a cumplir sus obligaciones. En entrevista con la Voz de América, Eric Daconstin, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Esmisterio Occidental que cubre América Central, Cuba y la migración regional del Departamento de Estado, aseguró que Estados Unidos, junto a una coalición de países de la OEA, siguen evaluando cómo pueden trabajar para presionar a Nicaragua a que cese la represión y restituya la democracia. La canasta básica más cara se registró en octubre. Los nicaragüenses pagaron 19.358 córdobas. Los nicaragüenses hicieron tripas y corazones al pagar 19.358 córdobas para poder comprar los 53 productos que componen la canasta básica, unos 26 córdobas más que en septiembre, cuando se cotizó en 19.331 córdobas, según datos del INIDE. De enero a octubre, los costos de la canasta básica representan un incremento de 335 córdobas. Histórico Miss Nicaragua es la ganadora de Miss Universo 2023. Nicaragua brilla en el escenario mundial con el triunfo de Chaisniss Palacios, la joven de 23 años que con humildad y elegancia conquistó la corona en la 70ª edición de Miss Universo 2023. Su victoria no solo marcó un hito histórico, ella se convirtió en un faro de esperanza para un país que a través de su belleza y valores rompió barreras y demostró al mundo que la dedicación y la modestia pueden ser valores más poderosos. Su triunfo unió a todo un pueblo oprimido y desató la furia del régimen de Ortega, quienes pretenden controlar todos los espacios públicos. Entre la espada y la pared dejó el régimen sandinista Karen Celeberti, quien optaría por la liberación de su esposo e hijo y renunciar a Miss Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría presionado a Karen Celeberti para que concediera los derechos de la franquicia de Miss Nicaragua a la familia dictatorial a cambio de la liberación de su esposo e hijo Martín Arguello y Bernardo Arguello Celeberti, reveló el programa Siéntese Quien Pueda de Univisión. No obstante, la Organización Mundial de Miss Universo comunicó que aceptó la renuncia de Celeberti, quien fuera directora nacional de la franquicia en Nicaragua, por 23 años, agradeciéndole su trabajo ejemplar con nuestra organización y aclarando que actualmente no hay un nuevo socio de la franquicia en Nicaragua a pesar de las especulaciones. La presencia china y Nicaragua cobra mayor auge. Esto según un artículo del periódico internacional The Diplomat, que realza el reconocimiento de China por parte de Nicaragua en diciembre del 2021 y su correspondiente abandono de los lazos de larga data con Taiwán, que inicialmente no produjo frutos significativos. El medio señaló que a pesar del lento comienzo de las relaciones entre China y Nicaragua, existe una estrategia de suma relevancia y trascendencia expansionista con el país centroamericano. Milagro, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular China ocurrida hace 22 meses y destacó que el gigante asiático trata al país centroamericano con respeto y sin imponer condiciones. Tal y como lo anunciamos, Darío Medios Internacional celebró la purísima desde el exilio en la parroquia San Isidro Labrador Vázquez de Coronado en San José. El párroco de la iglesia, Carlos Jiménez, aprovechó para expresar en el Día de la Gritería a la Concepción de María que el sacrificio de Monseñor Álvarez hará libre al pueblo nicaragüense. Dicha festividad contó con una superproducción donde hubo misas, serenatas a la Virgen y juegos pirotécnicos. Los asistentes degustaron platillos típicos y propios de la festividad y agitaron sus matracas con fervor a la Santísima Virgen. Asimismo, la celebración de la misa tuvo acompañada de las ofrendas y cantos a la Virgen por parte del niño intérprete Isaac Ramírez, quien deleitó a los devotos con canciones a la Madre de Jesús. De esta forma Darío Medios Internacional y la parroquia hizo posible que migrantes nicaragüenses y devotos costarricenses vivieran juntos esta festividad religiosa como las Hermanas Repúblicas que son. Se despide de ustedes Iris Castillo agradeciéndoles por habernos acompañado a lo largo de estos 365 días del año. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, amor para ser felices, fe para continuar y esperanzas para perseverar. ¡Gracias!